Vaya Andy, te está pagando, te pago con sur, salsatón, salsa con reggaetón Privilegio de vivir en la ciudad del swing, donde nunca se duerme Donde se une la noche y el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se juega un buen domino, un buen motivo pa' la caldoza Un tonto juega la pelota y de repente mete un honrón Por eso me gusta Puerto Roo, porque Puerto Roo es donde mayo gozo Vácila a los, gózalo Un mesero suele ser un taxi Dígale usted para donde quiera Y si prefiere la antología De una tecla todo el año cuarenta Y una botella que formó la fiesta Con una lata que formó la arqueta Sin maníales ni protocolos Son muy sencillos y un poquito locos Por eso me gusta Puerto Roo, porque en Puerto Roo es donde mayo gozo Vácilalo, vacílalo, 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 y gózalo En Puerto Roo es donde más lo gozo En Puerto Roo es donde mayo gozo Que el puerro está de más gozo Y elening porque un rumbo es brombo Que el puerro está de más cazo Son de mayo oh Son de mayo oh En el puerro hay un montón de locos Los que tienen y la buena Es girda, los que tienen roca San a los cueros